¿Qué es la perversión del aparato de justicia? Es una guarida de un gobierno criminal para justificarse como fuerza democrática, me refiero al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que refería de los detenidos en Vargas el fiscal de la dictadura Tarek William Saab. Ahora, Sebastián Navarraez ha ido un poco más allá y documenta en un especial publicado en varios medios de comunicación, vamos a tener nosotros el de Infobae en pantalla, el cómo opera el Poder Judicial y la Defensa Pública de Venezuela para obligar a los detenidos a declarar contra María Corina Machado, a la misma a la que le hicieron las pintas para amedrentarle e impedir su visita al Guárico, atribuidas al tren del Llano y amenazándola con matarla. Bien, vamos a nuestro formato, amigas y amigos fototextos, nuestro saludo y agradecimiento a la autora de este trabajo, mi querida Sebastiana Barraez. Que te escuche, Simon, que comienzo a leer. Ante la detención del periodista Gabriel González y de Javier Cisneros, Coordinador Nacional de la Juventud del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado reveló lo que es voz populi entre los detenidos por causas políticas. El defensor público que tiene la mayoría de los detenidos se ha dedicado a decirles que si ellos le acusan de ser directamente responsable de los delitos que supuestamente están implicados, entonces ellos serían liberados. ¿Quién realmente controla la Defensoría Pública? La familia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Los abogados Joel García y Eduardo Torres han denunciado que en el caso del estudiante de periodismo, Giancarlo Rivas, detenido por su relación política al partido de Machado, el Tribunal de Terrorismo no le permite designar defensa privada. Eso ha sucedido en cientos de casos en tribunales militares ordinarios o de terrorismo. Los defensores públicos no defienden al preso político, al contrario, violentan sus derechos. Los coaccionan a declararse culpables. Los coaccionan a que señalen a dirigentes políticos de delitos o de conspiraciones sin que haya base de ningún tipo. El Poder Judicial está controlado por dos figuras claves, Cilia de la Flores de Maduro y Diosdado Cabello Rondón, quienes se disputan, no sin cierta fiereza, el dominio de ese sector. En el mando de la Defensoría siempre ha estado, desde hace casi 14 años, la hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros. La hermana de Nicolás Maduro, María Adelaida Maduro Moros. Su esposo, Ciro Ramón Araujo, fue Defensor Público General desde el 20 de octubre de 2011, mientras que ella ha ocupado diversos cargos ahí, incluso como Directora de la Defensa Pública y Directora Encargada de Servicios del Personal. Acota detallando el asunto, nuestra colega Sebastiana Barraez. Araujo seguiría en el cargo de no ser porque, después de cuatro años, sus escándalos amorosos fueron más decisivos que aquellos relacionados con las denuncias de corrupción y el lujo que disfrutaba. El 6 de agosto de 2015 salió del país. Dijo, ya regreso, pero no lo hizo. Días después, el 21 de agosto, fue sustituido por Carmen Eneida Alves Navas. Aunque más recientemente Cilia de Maduro ha perdido, ante Diosdado Cabello, algunos espacios de poder judicial, integra ella una estructura que determina quién ingresa como imputado a los expedientes, que a su vez son fabricados en los cuerpos de inteligencia, bien sea del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, el SEBIN, controlado por Cabello a través del general en jefe Gustavo González López, o la dirección de contrainteligencia militar que maneja Nicolás Maduro, a través del mayor general Iván Rafael Hernández Dala. Los defensores públicos se han excusado con algunos presos políticos, diciéndoles que reciben órdenes, lo que de ninguna manera, acota Sebastián Navarraez, lo que de ninguna manera es justificación válida. Ellos presionan a los detenidos y a sus familias. Los instan a asumir los delitos imputados para que les disminuyan los años de cárcel. La Defensoría Pública violenta los derechos al debido proceso que tiene el detenido, le niega el acceso al expediente, le prohíbe tener conocimiento de qué o quiénes lo acusan, además de ocultarle el procedimiento que debe llevar a cabo para demostrar su inocencia. Es decir, la Defensa Pública es parte importante de la violación de los derechos de las víctimas del Poder Judicial y ahí, tras bastidores, siempre está Adelaida Maduro Moros, la hermana de Nicolás Maduro Moros. Rogers Flores, un hermano de Cilia, estuvo años en la Defensoría Pública como jefe del Departamento de Recursos Humanos. Mira, ahí está la gráfica. Flores de Maduro tejió una red de familiares, incluso con su exmarido, excuñado, hermanos e incluso hijos, ligados al Poder Judicial. Pero qué joyita, ¿no? Su sobrino Irving Molina, lo de joyita lo dije yo, no lo dijo Sebastián Navarraez, no lo escribió por si acá. Su sobrino Irving Molina Flores y su exesposo Walter Gavidia eran jueces a quienes el Tribunal Supremo de Justicia les dio permiso para separarse de los cargos. La entonces expresidente y magistrada Gladys Gutiérrez le dio licencia a uno de los hijos de Cilia Flores para que fuera a hacer estudios en Francia, siendo el juez penal. Daniel Ramírez Herrera es el actual Defensor Público Nacional en la época de mayor violencia contra los derechos de los detenidos por causas políticas. Las irregularidades en el ente público se incrementan en acuerdo con los jueces y magistrados que responden a intereses políticos y es evidente en la detención de varios dirigentes del Partido 20 Venezuela. Se les secuestra, se les incomunica y se les prohíbe nombrar defensor privado siendo obligados a aceptar el Defensor Público que juega a favor de los intereses del régimen venezolano. Están bajo las órdenes, acoto yo recordando lo que acaba de escribir y que le acabamos de leer a ustedes, nuestra querida colega Sebastián Navarraez, están bajo las órdenes de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Cómo les parece? En la red familiar y de poder al servicio de Cilia Flores de Maduro y su esposo está la magistrada Elsa Janet Gómez Moreno, quien es la presidenta de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, siendo además coordinadora nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Una investigación de la Organización Transparencia Venezuela que en el 2013 se llevó a cabo, Gómez Moreno fue señalada por la sala constitucional del máximo tribunal por haber cometido error inexcusable cuando siendo miembro de la Corte de Apelaciones de Caracas benefició al general de división del ejército Víctor Cruz Weffer, quien había sido imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en la declaración jurada de bienes. ¿Por qué Elsa Gómez es parte de la red familiar? Porque ella es tía de Jennifer Carina Fuentes Gómez de Gavidia, esposa de Walter Jacob, Gavidia Flores, es decir, Cilia Flores es la suegra de la joven y es la abuela de los hijos de Walter Jacob y Jennifer Carina. Pero por Dios, lo de por Dios lo estoy poniendo yo. No llega hasta ahí la red. También Jennifer Fuentes es abogada, asistente en la sala de casación penal del Tribunal Supremo, que preside su tía la magistrada Elsa Gómez. La joven nuera de Cilia Flores aparece referida en la operación Money Fly, el caso de corrupción petróleo de Venezuela por 1.200 millones de dólares a través del control cambiario. Esa operación ha sido investigada en Estados Unidos contra el ya fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez por su relación con Raúl Gorrín, dueño del canal Globo Isión, y a su vez socio de Mario Enrique Bonilla Valera, de quien Jennifer de Gavidia aparece como socia, y de Fernando Valero Gutiérrez en una compañía en las Islas, Mauricio, Estado miembro de la Unión Africana. Les recomiendo seguir leyendo, amigas y amigos, este extenso y exhaustivo reportaje publicado en varios medios de comunicación. Les he leído el extracto más sustantivo del cómo todo queda bajo la decisión de Cilia Flores y de Nicolás para convertir a la Defensoría Pública en el garrote, para tratar de arrancarle torturas de por medio, porque las torturas no son sólo físicas, que las hay, sino psicológicas, que también las hay, confesiones falsas para incriminar a encumbrados dirigentes de la oposición venezolana, particularmente a María Corina Machado. Muchas gracias Sebastián Navarraez. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Vamos a la pausa. Y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!